No puedo olvidar de ti Aún vive en mi mente La caricia suave que muy dulcemente En aquella tarde Penetró en mi alma Penetró en mi alma Al son de tu arte No puedo olvidarte Aún vive en mi oído Tu voz tan sonora Tu acento dolido Que canta, que llora Que invita a quererte Que invita a quererte Que manda a besarte No puedo olvidarte Por más que lo intento Aún quedan mis labios Tu labio se viento Ahora recordarte Aún siento la brasa Aún siento la brasa De último beso Ay, nenita, yo lo siento No son versos No son versos ni es canción Tan solo es el lamento De mi pobre corazón De mi pobre corazón Pero mírame Pero mírame Menita, yo lo siento Pero mírame Pero mírame Ay, nenita, yo lo siento No son versos ni es canción No son versos ni es canción Tan solo es el lamento de mi pobre corazón.